Recientemente, Don Omar usó su cuenta de Instagram para compartir una de sus nuevas canciones, aunque asegura que aún está en proceso. El sencillo se titula Agradecido, y se presenta como una carta de agradecimiento por todo lo que ha obtenido hasta ahora. Los medios y algunos fans incluso se han atrevido a catalogar la canción como una canción cristiana. Hoy me levanté agradecido, porque estoy vivo, respiro, tengo manos y escribo, dice uno de los versos de la nueva producción. Más adelante se escucha, Agradecido porque Dios me bendijo con mi hijo y me dijo, Mantén tu rumbo fijo. Agradecido porque reconozco la verdad y aunque me le escondaba a saber dónde está, añade parte de la letra del sencillo. Pero lo que más ha impresionado de toda la canción, sin duda es el coro, que muestra un agradecimiento y leve alabanza a Dios por parte de Don Omar. No me queda más, más que agradecer. Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel. Tu mano me guió y me cuidó del mar, fuiste tú quien navegó, mi barca en alta mar. Cabe destacar que, antes de hacerse conocido en el mundo del entretenimiento, Landrón formó parte del Ministerio de Adoración de su iglesia, actualmente existente y ubicada en Puerto Rico. También era parte del liderazgo del grupo de jóvenes de la congregación, y según declaraciones externas, le gustaba componer canciones para Dios. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!